Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos en el episodio número 17 de Ranked de la Season 5 Estamos en 93 LPs de Diamante 5, estamos a nada, a una partidita de estar en promoción Y a ver que tal, de momento estamos en el lobby, ya sabéis, os gusta bastante que... Que hable sobre los pick y man de nuestro equipo, por lo tanto vamos a ver que tal sale de momento Ni Dalí por parte del enemigo baneada, Sejuani también, ambos picks baneados normalmente, así que no hay nada extraño aquí Este dice que si le pueden dejar a The Carry o si no, Support Yo le he dicho Support, a ver si me pueden dejar, porque ya sabéis, aquí no tengo prácticamente nada Ni runas específicas para otras líneas, ni mucho menos Vale, le está diciendo que le puede piquear el AD Carry si lo necesita, en caso de que lo necesitase el último pick Así que nada, dice que no tiene muchos campeones, pero bueno, a ver, a ver que es lo que pillan Gragas últimamente se está piqueando bastante, sobre todo en la parte de jungla Lo he visto, lo he visto bien, la verdad, no lo he visto para nada mal Yo a Gragas jungla lo llevo usando desde hace ya dos temporadas Y siempre me ha parecido un buen campeón de jungla Sobre todo cuando le hicieron el cambio en el parche 4.6 o algo por el estilo del bodyblock Que metía un minignock y tal Está bastante interesante y desde entonces yo lo llevo usando mucho, ya os digo Pero bueno, cada uno, por ejemplo, Kaos dice que Gragas es una mierda Y sabéis, o sea, cada jugador tiene... Tiene lo que viene siendo una opinión sobre un campeón en sí De momento, Kalista también la han baneado Zed igual, bueno Campeones rotos que pueden estar abiertos Podríamos hablar de Lissandra Podríamos hablar también de algún support que vea si Hanna también está abierta O sea, no la suelen banear, pero sí que la suelen piquear, ¿no? El primero que la piqué, pues normalmente puede... Puede seguir ganando Bastante fácil en los tradeos de la botlane Así que veremos Ellos han piqueado un Gnar Realmente Gnar lo veo fuerte Pero a la vez es que no es tan sencillo O sea, Gnar no es para nada sencillo de usar Y tiene bastantes más mecánicas de lo que la gente se cree Anivia, tío, otra vez Anivia Llevo ya dos días que están todo el rato permapiqueando Anivia Realmente no la han cambiado, ¿no? Que yo sepa en este parche A ver, sí que sé que Anivia es uno de los campeones que... Que aunque tu equipo vaya mal Puedes mantenerlos constantemente en la partida Gracias a su waveclear, ¿no? Con la ultimate y tal Pero es que igualmente... O sea, la veo bien, ¿vale? La veo bien, tiene un huevo Tiene... Tiene bastante para poder aguantar, quieras o no Pero, Dios, es que piquear a Anivia después de una Ari No lo veo para nada Vaya, a lo mejor me va a cerrar la boca, ¿no? De hecho, las Anivias que suelen piquear a Anivia Son muy buenas Si no mirar la partida de ayer, ¿no? Con... Que también subí de Ranked Y la Anivia enemiga, Dios mío Se hizo la partida con el Rek'Sai Pero al final ganamos porque teníamos Una buena competición de Leite Pero, joder No nos costó lo suyo, ¿eh? Ganar la partida, ya os digo Vale, el Boliviar ha pillado Boliviar Y quería... Estaba entre Karim Y también entre Zac Vale, entonces quería... Quería algo tanque Sí o sí Nosotros tenemos varias opciones La verdad, tenemos a Hanna por ahí abierta Morgana Thresh Soraka Me podría pillar, yo que sé Un Alistar, por ejemplo Alistar llevo también bastante tiempo sin usarlo Y a mí me encanta, tío Me encanta de siempre Alistar Va, voy a piquear esto No pasa nada Está bien, está bien Good job De momento me gusta, ¿eh? Mi composición de equipo Un Harvan ahí no está para nada malo En la parte de top Ari en mid Después un Rek'Sai en la jungla Lo malo de ello es que se piquearán una Hanna con un Graves Probablemente a lo mejor la Leona También puede estar abierta Pero sí, la Hanna es bastante normal que la piquen Ya os he dicho antes, ¿no? Que Hanna normalmente si no se banea Que no se suele banear Pero sí que es cierto que se suele piquear En tal caso Vale, vamos a pillarnos un 0,21,9 A ver si no me lo tengo que hacer A ver si tengo alguna página de maestrías por aquí De hecho esta está bien Pero me gustaría Me gustaría tener regeneración de vida Para Mie A ver qué tiene Armor Estos son 3, 4 Vale, son 4 de AD Este es híbrido, por así decirlo Este es AD Este es bastante AD Hanna es AP Y Anivia es AP en realidad Bueno, da igual Me voy a dejar con esto 0,21,9 Me pillo la de armadura Más que resistencia Y sobre todo teniendo en cuenta Que no estaba contra un Graves En la fase de bot Yo creo que Rushearme estos 3 puntos Tanto Durece como Como los críticos Creo que está bastante Bastante bien pensado Y después de esto Bueno, no pasa nada La E, quieras o no Como casi seguro que no lo vamos a maxear La habilidad de la E Yo creo que está bien Igualmente sin Sin ponerme esa maestría Lo dejamos así Está bien Las dos composiciones están Están bastante viables Ellos tienen un Bolivar Anivia y Ignar Su late es bastante bueno No es para nada malo Nuestro late En la parte de que ganamos Diría yo Que nuestra composición de la Bolin Es mejor que la de late de ellos Por el simple hecho de que Tenemos una Jinx Y Alistar Es bastante regular Durante todas las fases de De la partida, ¿sabéis? Y ahí sí que creo que podemos sacar Alguna ventaja Porque Alistar Tanto en fase de líneas Como en mid Como en late game Tiene Tiene algo Que aportar al equipo Porque tiene su knock-up Tiene Tiene un health Tiene además el exhaust ¿No? Y la última para aguantar En cambio En cambio De graves Sí que es cierto Que hasta el mid game Es muy duro O sea, tiene un burst increíble Pero claro Llegados a un late Quieras o no Va bajando Baja bastante Y más teniendo en cuenta Que le toca contra una Ari Un Harvan Podría pasarla Putas La verdad A ver Uff Nah, la Nibia Esa Nibia Siempre me da miedo Las Nibias Siempre son muy buenas En este caso Esta Nibia Iba con el Con el Ignite Normalmente Sí que es cierto Que llevan Ignite Pero He visto mucho De Anibia Si más teniendo en cuenta Que le toca contra una Ari Piquear el Ignite Creo que no es la mejor opción Que tenía Un Geal O una barrera Incluso Contra una Ari Y un Y un Harvan Ya sin contar Ni Alistar Ni Rek'Sai Que se pueden tirar a por él Creo que era mejor opción Vaya Pero bueno Iremos viendo Voy a mirar el Nexus A ver contra que nos toca Y tal Nahres Platino 2 Y el resto somos Entre Entre Diamante 5 Y Diamante 4 Ostras Pues que raro Que les haya tocado Un Platino 2 Bueno es muy bueno Con Gnar De hecho es Main Gnar Tiene 12 partidas 13,1 kills Por partida Y 6,7 deat O sea Está brutal El KDA ese Vale hemos comenzado Let's go Let's go Let's go Vamos a pillarnos el escudo Una poción por aquí Y nada Nos vamos a ir para Para voto De hecho Tal vez vaya Vaya a meter un ward aquí A lo mejor Meto un ward en este bush Porque Si no nos están esperando A lo mejor pueden invadir ellos No lo creo Realmente Pero Anivia tiene un stun Uff A lo mejor Si A lo mejor Si Quien sabe Prefiero ir rápido Meter el ward No No pasa nada Lo tengo durante un minutito Y Y ya está Sabéis Vale Anivia está Está adelantándose Está en ese bush Igualmente Voy a meter el ward aquí Y me voy a ir para atrás Se ha subido Se ha metido Ahí el El escudo ¿En serio? What Vale Sobre max de habilidades Dependiendo bastante De De como Como de mal lo pasemos En la línea Iré a una u otra Es decir O me subo la E O me subo la W La Q Yo nunca me la subo Una de las dos Es lo que me subiré En esta partida No va que Si con esa vida La vas a recuperar A base de De tu regeneración ¿Cuál es el? Ostras El Dios mío El KDA De la Jinx Es súper bueno 10,1 kills Y 3,4 de adds De 28 partidas Es muy muy bueno Ese KDA Dios mío Está bien Está bien Esta partida Ya empezamos A lo que viene siendo Nivel O sea Ya se va viendo Nivel Platino Ay Platino Diamante 5 Diamante 4 Pero ya os dije En la partida anterior En la de En la de Hanna Que quiero subir La diamante 1 Así que hasta subir A final de temporada No voy a parar Igualmente ya sabéis Que en Twitch Hago todos los días Directos ahí Para la gente Que se pregunta ¿No? Y dice Ostras Logi En Youtube Casi no subes No subes direct Ay no subes Ranked Bueno no es que no suba Ranked Sino es que Estoy en Estoy en Twitch Todos los días subiendo ¿Sabéis? Y esa es la La principal diferencia Así que si os animáis A Si os animáis A verme Allí en Twitch Somos más de 100 personas Todos los días Así que no somos Para nada pocos O sea hay bastante gente Y de todas las regiones En realidad hay gente De LAS De LAN De Europa ¿No? Está bien Está bien Está bien Vale cuidado Ahí he recibido algo Pero como me he subido El GAL Pues está guay igual Cuidado con la Jinx Vale está bien Está bien Good job Cuidado Cuidado porque Estaba yendo muy Muy YOLO Y se podría haber comido Algunos Algunos minions Creo que ha sido Una buena opción Subirme Subirme el GAL Creo que sí Porque si no Ahora mismo La Jinx iría Vamos Con la mitad de vida Pero vamos Del tirón Además Además que La de mana No gasta mucho Es un 40 Es muy worth Subirse Subirse y maxearse La habilidad De la Econ Alistar Y realmente La recomiendo Hay gente que me dice Yo me subo el pulverizar O me subo la W La W Si que está bien Pero el pulverizar Es que no Que va tío Eso no es para nada worth O al menos para mi gusto Prefiero la W Para poder defender A mi equipo A la Jinx En este caso No Más que otro Que no Que no subirme La Q Que me tengo que ir A melee contra ellos Y no siempre voy a poder Estar a melee Y eso se tiene que tener En cuenta también Dios mío Déjame en paz Loco Eh la ha pillado La ha pillado La ha pillado Voy a meter el exhaust Va a tener Vale Buena 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 Está bien Buen tradeo Buen tradeo Ahí hemos ganado muchísimo Ha tenido que tirar el flash Ambos hemos tirado el exhaust Pero es worth Para nosotros Al fin y al cabo Voy a tirar Aquí health Si hubiera tenido la Q Tal vez hubiera muerto Pero como no éramos nivel 3 Pues tampoco puedo decir nada Esta le queda Nada y menos de mana Yo voy a tirar la poción ahora De hecho me voy a tirar las dos Así recupero todo lo que me falta Y punto ¿Te lo vas a llevar? Vale Perfecto Está bien Oh Ahí te has equivocado Este Oh shit Pensaba que Pensaba que el Minion No le iba a dar ese Y me lo he llevado yo Sin querer Pero bueno De Minion supongo que le sacará ¿No? 19 Si Se nota Se nota Se está notando en el tradeo Ahora mismo Que le estamos Le estamos ganando Aunque sea por un poquito Se está notando muchísimo ¿Ha tirado el Geal El Graves? No estaría No estoy muy seguro De eso La verdad No estoy muy seguro De que haya tirado el Geal Ostras ¿La ha tirado? Pues nada Bien entonces Primera Primera sangre para todo Perfecto Buen equipo Joder Buenísima Cuidado con el Rek'Sai Que a lo mejor te puede matar Salta Eso significa que Wow 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 Que tiene Que tiene el Mega Dios Pues en Mega No sé si va a poder Si va a poder matarlo Thanks Harman Dice What The fuck Tampoco puede hacer nada ¿Sabéis? Ahí el El Harman Si tiene el Mega Tiene doble UFO Tío ¿Qué quieres? Vale Vamos a subirnos esto Vamos a pillarnos Creo que un Cristal de Rubí Va a ser mejor Ahora mismo Así me puedo comprar Un Guard Y pociones Es que si no Me compro el refuerzo Y no me puedo comprar Nada más ¿Sabéis? Uno contra uno Él ha matado a la Nibia Creo que le ha gastado El huevo ¿No? Sí Le ha gastado el huevo Y lo que ha pasado ahí Es que Claro La Ari no tiene tanto daño Nivel 4 No tiene tanto daño Como para gastarle La vida del huevo Y eso se ha notado muchísimo Así que nada Ha matado la Nibia Ari Pero claro Era dos Dos contra uno Podríamos decirlo Al menos dos vidas ¿No? Contra uno Y eso sí que Que es así Pero bueno Yo creo que la Ari Puede Puede contra Contra la Nibia Sin ningún problema Además ¿Está aquí? Sí Está Está desde este Está desde este Vale ¿What? ¿Habéis visto eso? Qué falso Eso ha sido súper falso ¿Qué dices? Ha sido súper falso Me ha tirado para atrás Y me he comido Y me he comido La Q suya Pero me he puesto Al lado ¿Sabéis? No tengo el no No tengo el no Pero da igual Da igual Vale Buenísima Vamos Vamos Joder Una más Wow Chaval ¿Qué dices? Que se ha quedado Nada tío ¿Qué dices? Hombre Qué mala suerte Vamos ¿Lo matáis o no? Vale buena Mata al otro Flash Vale buena Aquí no tengo nada Aquí no tengo nada 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 Fuera 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 Back 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 que no lo matamos No nos hemos llevado Ni asistencia De la Hanna Ni la Jink Ni yo ¿Are you serious? ¿Por qué tío? Si le hemos dado Hacía nada Hacía un segundo Pero tío Es que mala suerte En realidad Ah no Si la Jink Si que se ha llevado La asistencia Yo no Back Report Está bien hombre Buen Buen knockup Por mi parte Ahí se han quedado Bastante vendidos Tanto el Boliviar Como la Hanna Y no han tenido Mucho que hacer El Flash de la Hanna Ha sido muy bueno Y ostras Que está este chaval ¿Vamos? ¡No! ¡Sí señor! ¡What the fuck! ¡What the fuck chaval! ¡Oh my god! ¡Good job! Dice ¿Sabes? ¡Oh my god! ¡Dios mío! Nos lo hacemos ¿Eh? O sea La Jink Es buena La Jink Es buena Sí señor Ahí ha visto Que no tenía Mucho daño La Nibia Porque le ha metido El Exaos Y ha dicho Venga vamos a por ellos Y nada O sea La Jink Ahora mismo Tiene el espadón Les vamos a destruir La cabeza Tío Les vamos a destruir Pero la cabeza Del tirón además Vamos a llevarnos eso Good job Llevamos el El dragón No sé si Está claro que podemos ¿No? Pero joder Se nos puede ir bastante La olla Con esto Yo no tengo nada de maná Yo estoy out Ahora mismo Tienen ward Vale No tienen ward Al menos por esta zona Mejor tienen alguna aquí Pero no No lo tenían Vale Perfecto Y nos vamos a ir ¡Wow! Ha traspasado El maldito escarabajo Tío Vale Buena equipo Tío Buena Hemos empezado bien Hemos empezado bien Esto pinta muy bien La partida de momento Vamos a esperarnos A eso Nada Me voy a comprar las botas Me voy a comprar un pink Y me voy a comprar dos pociones Ahora mismo Me voy a comprar la otra Me espero Vamos Compra la galleta Maldita seas Vale Me compro la poción Que comprarse la galleta Así Creo que no deja O yo que sé Si está bugueado No lo sé Pero bueno De momento 0-0-3 El hardbang Que mata Que mata a Ignar Mata en uno contra uno A ese Perfecto Esto pinta muy bien Gente Esto pinta muy muy bien Buen gang Por parte de Rek'Sai Y nada Nos hemos Nos hemos limpiado Los hemos limpiado De forma brutal Creo que la Nibia Ha cometido un error También Que ha venido con Prácticamente nada de maná Y Ahí sí que Sí que la ha liado Al menos a mi gusto Creo que sí que la ha liado Porque nos ha regalado Le ha regalado dos kills A la Jinx Porque por la pasiva Eran dos kills ¿Sabéis? Estoy yendo por aquí Estoy yendo que está sola Y yo soy nivel 6 ya Así que puedo aguantar Puedo aguantar algo Let's go A por la Hanna Está muerta tío ¿Qué dices chaval? What the fuck ¿Qué hace la Hanna ahí tío? ¿Qué hace la Hanna sin...? O ¿Qué hacen ellos no? Sin minions Intentando rushear eso ¿Qué sentido tiene? ¿Este tiene el huevo? Vale Sí que tiene el huevo Ok Cuidadito con eso Tira la W No hace nada Perfecto Voy a meter un pink En esta zona Cuidado Cuidado Estamos minuto 10 Que no estamos O sea que estamos muy yolo Realmente Voy a meter un ward aquí Ignar está bajando Vale Tiene Tiene el blue Tiene el blue Me ha visto Me ha visto el pink Creo que sí que la ha visto Sí que la ha visto Sí que la ha visto Igualmente No sé No van a hacer nada No vamos a hacer nada aquí O sí O no No sí No sí Vale Tira flash Vale buena Buenísima Ahí la está Aquí la están liando bastante El equipo enemigo Ahí no tienen nada que hacer O sea se les está yendo la olla De forma brutal Tírale ultimate Loco Vale Joder Me estaba ya asustando Digo Pero tírasela tío Sí que tenía O sea Le acaba de Le acaba de llegar el CD También al Jarvan Pero bueno Vale Ok Nos llevamos la torre Minuto 10 Minuto 10 roaming Las rotaciones Están strong Y la Nibia No sé muy bien Qué hace ahí Pero tiene huevo Así que cuidado igualmente No tengo nada de mana Vale 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 Para atrás Buenísima 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 Perfecto equipo Perfecto Simplemente perfecto O sea ahora mismo Está haciendo todo 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 lo que tenemos que hacer Así que Joder Me está Me está encantando Guau Eso está muerto O se va a poder ir Guau Tira ultimate ¿Sabes? Venga chaval Super lame Super lame ¿Qué dices? 0-07 Soy James Bond Macho Venga vamos para allá En verdad Sí sabes Soy James Bond Porque estoy haciendo más roaming Que maldito jungla No que va Está jugando todo el equipo bien En realidad Están jugando muy bien todos Ahora mismo Y se está anotando A ver si ganamos esto Y llegamos ya A la promoción La promotion game Ojalá tío Y ojalá la gane también Eso es lo que más cuenta Realmente No solamente es llegar Y ya está Si no tienes que ganarla Si no de qué sirve llegar ¿Sabéis? Vale Creo que un error del enemigo De la bullying enemiga Es que Si os habéis fijado Era nivel 5 Cuando me han empezado A hacer roaming Para aquí Y eso Eso ha sido bastante malo Eso ha sido bastante malo Se ha querido llevar El escarabajo Con una ultimate ¿En serio? ¿Are you serious? Y eso no Eso yo creo que Que la han hecho Muy muy mal Y Es que se ha notado mucho Yo era nivel 6 La Jinx también Y ellos Ambos eran nivel 5 De hecho La Hanna aún sigue siendo nivel 5 Nada Vamos a hacer un poquito De siegue Y ya está Tampoco nos tenemos que volver locos De hecho No sé si quiere tirar la torre esta No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti No sé si lo sabrá la Jinx Vale Están todos arriba Están 3 arriba 3 contra 3 Ahí arriba Están Así que nada Esto Lo tiramos Y ya está Vale No tienes el red Tampoco para Para hacer el slow en área Vale Ratchan a assassinatus Por esa parte Cuidado por aquí Nos podemos llevar el red este Te voy a dejar un momento solo Quiero mirar Vale Nada Y el pink aún lo tengo Ese pink es bueno O sea Ese pink Si lo podemos dejar Un buen rataco Perfectísimo Tengo 50 segundos Para dragón Vale Nos llevamos el El ward No sé si va Si va a querer Venir este Nada Ok Perfecto Está bien Nos vamos para atrás Me he tirado la poción También Tengo la ultimate Tengo el exhaust En 2 segundos Nada Estamos Estamos guay Tengo las botas De movilidad También Me podría pillar Por ejemplo Las home ward Y hacer más roaming O simplemente ir a Líneas más rápido Etcétera No sé si vamos a poder Quitárselo No sé si vamos a poder Quitárselo Realmente Porque están Están aquí Bastante YOLO Nada Nada Para afuera Para afuera No No quiero morir aquí Tío Se la ha llevado Oh my god What the fuck Le he metido el exhaust Ese también Doble Doble CC Buah Creo que la Jinx Va a morir Tienes que tirar flash Tienes que tirar flash Nada No hay flash Le ha matado Tío La Jinx De una ultimate Al Al boli En serio ¿A cuánta vida Estaba Estaba al boli Vean Para que lo matara Si había venido Al Al reti Y lo ha matado ¿Qué cojones Tío Esto es súper random Todo Pero bueno En este elo Es así Muchas veces Las rotaciones Empitan desde Minuto 7 Desde el minuto 8 Y es así Todo rato O sea Y estamos peleando Constantemente Si es que Yo prefiero estas cosas Que no farmear 50 minutos Y luego pelearte Y ya está Es que Yo lo prefiero mucho más Como support Ahora Si eres AD carry Pues obviamente Esto no te gusta Para nada Pero la niña Por ejemplo Va mucho más Fed Que no De Graves De Graves Lleva 1-2-0 Y porque se acaba De llevar La kill Hace nada Aquí tendrán Algún Wart o algo Este no tiene Este no tiene Maná Este no tiene Mana La Nivea ¿Cómo va? Vale Ok Cuidado Tengo buenos Heals Tengo buenos Heals Nos esquivamos Eso Igualmente Cuidado Dios mío No me ha dado tiempo Ni al tirar del flash Me ha matado Un instante Falla 1 Oh my god Los fail flash Los fail flash Son strong Bueno Ese también va a morir Al final Yep Ese también muere Ahí Estamos viendo Demasiado yodo Estamos viendo Muy yodo Hay que Hay que ir a dos dragones O simplemente A dos objetivos Igualmente El Este se ha ido Nada de vida El maldito Ignar Se ha ido A nada de vida Tío Y yo no tenía La última Prácticamente Así que Ah Ok Está bien Está bien No pasa nada Yo creo que Se está jugando Bien Estamos jugando Mucho mejor Que el enemigo Pero tampoco Hay que Tampoco hay que Joder Que con Que con ¿Cómo se dice Tío? O sea Ahora mismo Se me ha dicho Hasta lo que Lo que tenía que decir En fin O sea Se me está Noblando Toda Toda la mente Simplemente De las cosas Vale Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo No nos tenemos Que conformar Joder Eso 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 No hay que conformarse Con lo que tenemos Ahora mismo O sea Hay que ir a por ellos Pero tampoco Super yolo Vale nada Además Estoy yo solo aquí Buah Buah Tirado Flash Maldito Seas Yo no puedo Entrar Está Ignar Está Ignar Por detrás Nada Matar a uno Buah Tiene el huevo Maldito Tiene el fucking Huevo Y ese tampoco Va a morir ¿No? Ya ves Fuck 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 No me gusta esto Ahí Ahí el maldito huevo De la Nibia Les ha dado un montón Tío Les ha dado un montón Porque un montón De daño Se lo hemos tirado a él Y ahí ha sido Bastante malo Ahí ha sido Bastante malo El hecho Del focus En sí Cuando tiene el huevo La Nibia Intentar ir a por otro Y en cambio Hemos hecho Un poco de Focus a ella Y nada Eso ha sido muy mal Para nosotros La Jinx tampoco estaba ¿Sabéis? O sea La Jinx estaba Contra Contra la Hanna En En bot Cosa que no tiene que hacerlo Tampoco Yo he ido Porque Porque he visto El TP del Harman No por otra cosa Si no hubiera tirado TP Obviamente No me hubiera tirado ¿Sabéis? Por eso he tirado Flash y todo Porque he visto el TP Y digo Va Hay que ir Si no Nada ¿Vas o no? No tienes Nada 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 No se puede hacer Nada ahí Vale El Graves Se ha recuperado Bastante De 1-2-0 A A 3-2 Igualmente Algo bueno que tenemos Es que Tenemos todos los dragones De momento Y ahí Si sacamos Si seguimos sacando Ventajas sobre Sobre los objetivos De dragones Y Nashor y tal Se podrá ganar Igualmente Por mucho que se haga throw Esas cosas son muy importantes También Se la ha robado No Vale Este va Este va Algo de De defensas Estaba Dando algo de defensas Es bueno También Y voy a empezar A pillarme Esto Que lo necesito Dentro de nada Vale La Hanna No tiene No tiene Ni las Ni las Ni las Maldita Ni la maldita Piedra de visión De momento Vale No tengo tampoco Nivel 9 Para el talismán No pasa nada Nos quedan 100 de oro Para la gema viadora Y tendremos ya algo De reducción de enfriamiento Extra Que será ya un 10% Es que ahora mismo No tenemos nada Y en NAR Cuidadito 2-2-4 La Nibia Se ha recuperado De una forma bestial Y la Ari ¿Cómo va? La Ari No iba mal La Ari va 3-3-2 Tiene esto Esto supongo que será Para el eco de Luden Si no No sé para qué será La verdad Pero bueno Algo salvo Es que hemos hecho Hemos peleado muchísimo Ahí también Se ha notado Tío Hemos hecho tanto Hemos hecho tantas peleas Que lo que viene siendo El farmeo y tal Es muy malo Para todos O sea No solamente para Para ellos Sino para nosotros También El único que Más o menos Tiene mucho Es el Harvan Tiene 160 Pero porque ha estado Solo un montonazo De rato Y ahí yo creo que Que le sacamos Igualmente Le saca 40 minions El La Jinxal Graves Perfecto Perfecto Eso es muy bueno Están aquí Unos cuantos Deberíamos Yo que sé Al menos la torre esta ¿Dónde vas loco? Hay que pirarse Hay que pirarse Hay que pirarse No tienes que ir A por ellos Eso no tiene Vale Buena Eso no tenía La energía Vale Los tiramos Para el aire Voy a meterle El exhaust A este El exhaust Tiene que estar Con este Siempre Vale Método Que da también A ese Vale Buena Hombre Buena 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 Esto es un Nashor Esto es un Nashor Esto es un Nashor Como una maldita casa Hombre De throw en throw Y tiramos Porque nos toca Chaval Madre La buena hermosa Voy a meter aquí Un pink Y me voy a quedarlo La El mana que tengo A ver si recupero ya 20 de mana Nada Igualmente Voy a tirarlo Porque vamos a vaquear Perfecto Buen job Buen job Buen job Buen señor Muy buena pelea Por nuestra parte Ahí han pillado Agnar De hecho No sé por qué No entiendo Por qué Por qué ha ido Agnar Si no tenía Nada de Nada de Energía Para el mega Sabéis La energía O la furia Lo que sea Eso No sé No sé bien Bien lo que es Pero bueno Ya me entendéis Y eso Ahí la ha liado Bastante Porque Es que no No tenía nada Que hacer No tenía nada 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 que hacer Agnar Además La harita Me ha metido Un buen charm Y la ha destruido Vale aquí tienen Un ward La Nibia Siempre tiene que tener Mi exhaust Si no tiene el exhaust Una Nibia Puede destruir Una teamfight Completamente Con su daño Global Vale El dragón En cuanto Drake up Drake up Este es nuestro tercero Tenemos que hacerlo Si o si La Nibia Tiene el huevo Dentro de poco Tiene que tener el huevo Diría yo Cuidado Vale estoy yendo Estoy yendo No tengo Vale estoy yendo Este Me tengo la ultimate ¿Te tiras o no? No Vale Se la han llevado ellos Vale 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 No pasa nada Me estamos yendo Estamos yendo Estamos yendo Ah fuck Si lo hubiera dado Tío estaba muerto Igualmente creo que puede morir Tiene mucho daño Tiene muchísimo Muchísimo daño Ahora mismo Cuidado Cuidado con el Cuidado con este Vale buena Buenísima Gua se ha equivocado Eso en serio You kidding No tenía el CD De la De la Q Por eso no le he dado bien Pero está bien Ok Yo quiero asistencia Ultimate Boom In the face Otro ace No El El Grapes queda Que buena Que buena esa Que buena Que buena A ver Estará por aquí No No Vale pues nos vaqueamos 1-1-13 Perfecto Está bien equipo Vamos a vaquearnos Nos vamos a pillar No sé No sé Gloria justiciera Por ejemplo Para ir a por ellos Así en modo yolo Si tenemos el Nashor Pero queda poco Queda muy poco El Nashor Bueno Hemos sacado 4 kills Y un dragón Yo creo que es worth Yo creo que es bastante worth En el punto en el que estamos Ay que cojones Vale me voy a pirar Era para que el guard no me lo quitara Ahora es cuando mete un talismán ¿No? Y me deja mal Pero bueno La partida está Está yendo bastante Bastante random ¿No? La partidita Estamos entre Entre que no farmeamos Estamos todo el rato peleando Y eso Está Estamos en una partida super loca O sea muy muy loca Algo diferente siempre viene bien también Cuidado Vale nada Y ya habéis visto Me he subido el GAL Porque es bastante Yo creo que es bastante mejor O GAL o W De hecho Me he subido el GAL Porque sabía que la Jinx Había pillado unas cuantas kills Así que No era para nada malo Se ha tirado Le ha metido un Ignite Ahí del tirón ¿Sabes? Le ha metido un Ignite instant Larry Madre mía Vaya hate Vale cuidado La Nidia La Nidia La Nidia Que está ahí Vale perfecto Perfecto Buena 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 Cuidado con el GAL Que puede estar veniendo por detrás Y no la puede liar Vale buena La Han ha tirado Una Ultimate Malísima Vamos Mala no Lo siguiente ¿Sabes? La Ultimate La Ultimate Esa de la Han Ha sido malísima Chaval Ha sido super mala ¿Qué dices? Oh my god Oh my god O sea Nos ha salvado A nosotros Nos ha salvado Directamente Si lo hubiera tirado Al principio Por ejemplo Era muchísimo Muchísimo mejor Y podría haber Mejor haber salvado A Nidia A lo mejor No la tenía Tampoco lo sé No estoy en su pantalla Para verlo Pero Justo como la ha tirado Creo que Nos ha beneficiado A nosotros Bastante más Ahora Ahora le está diciendo Bueno lo siento Por haberte dicho eso ¿Sabes? Bueno es que al principio Se han flameado ahí Porque si O sea eso Eso no lo entiendo La verdad Porque la gente flamea Tanto aquí En este elo Es que Si haces un Si haces un error Sea el que sea Aunque sea pequeño ¿Vale? Siempre se flamean No lo entiendo Y muchas veces Como le ha pasado en este caso Le han matado Al 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 Rek'Sai Y le ha dicho Bueno ya no te vuelvo a gankear En toda la partida Y no ha gankeado De hecho Y ahora cuando ha visto Que Jarvan no le ha hecho mal En la teamfight Dice bueno Lo siento Pero que cojones ¿Sabes? Porque vayamos ganando No significa que Eseas un cabrón O algo del estilo Va a salir Va a descarabajo Ok Cuidado Está yendo bastante lleno ¿Eh? Ahí Nada, nada, nada No le matan Creo que Jarvan La ha salvado De hecho Con la ultimate esa O la ulti O el no No sé bien bien Que es lo que ha sido Pero si Tenemos la torre Deberíamos ir a por esta Deberíamos de ir A por la A por la bot A por la bot Porque el Rek'Sai Lo está Está haciendo split Y nosotros deberíamos De pillarlos Sí o sí Esa torre Porque son externas Las torres externas Siempre son las primeras Que se tienen que tirar Tanto esta Como esta Como la de mid Como hemos tirado Inhibidor además Pues tienen que Tienen que estar atentos A que los Los super minions No se lleven No se lleven No se lleven Sus torres Del nexo Claro No tengo flash Ni el exhaust Tampoco Aquí no creo que pasen Ni mucho menos Supongo que estarán aquí Vale, sí Bueno, mira Estaba Estaba Ignar Pero se ha dado cuenta Antes ¿What? El ping pong ¿Sabes? El ping pong Loco Le hemos hecho ahí Un ping pong Al Graves Que no veas ¿Vamos? ¿Otro Rocket? Dios mío No da tiempo No hay más Rocket Pues nada Ha intentado Si queréis Yo paso por vosotros Si Si yo aguanto Un montón En realidad Cuidado ¿Lo mata? Dios mío Sí que lo ha matado Sí que lo ha matado Sí Este está con los Knocks Que está flipando ¿Se va a salvar? No, ni de coña Ni de coña Se salva ese Pero estaba con los Knocks Wow, cuidado Voy a meter el exhaust A este Igualmente Nos van a matar ¿No? Aquí Casi seguro Así Me ha metido una ultimate En la cara Y las torres Tenemos un Gurren Lagann A ver si es posible Que pueda tirar la torre Está a la mitad de vida Nada Ni de coña Ni de coña La tira Bueno, es para Es para ellos ¿No? Ok ¿Cuánto le queda Al... Al Nashor? Nashor No puedo hablar A ver cuánto me queda Para hablar 28 Vale, nada Vale Igualmente Hemos tirado la torre Hemos tirado la torre Nos hemos llevado Un montonazo de kills También Así que es worth Es worth Yo creo Igualmente Está bien equipo Está bien Hay que seguir Hay que seguir jugando Y ya está Voy a pillar Voy a pillarme el ping Y unas cuantas pociones Por si acaso Tengo uno No, me lo han quitado También este Así que nada Vamos a meterlo en el Nashor La Hanna Mejor no ha visto este ping Vale, perfecto Este ward lo vamos a quitar Porque vamos a meter un ping aquí Y este ward Bueno, tengo talismán Ok Tengo talismán Así que no hay ningún problema Vale Está aquí dentro El ward Que aquí Si metéis un ward aquí No lo podéis ver O sea Si metéis el ping En este lado No podéis ver El ping El ward de dentro Hay que hacerse Descarabajo Ostras Se ha acabado En serio Vale, da igual Luego meteré el ping Cuando venga mi equipo Es que si lo Si lo pongo ahora No voy a hacer nada Sabéis Vamos a por ellos ¿O qué? Vale Cuidado Cuidado Atrás Vale ¿Dónde está la ¿Dónde está la Jynx? Vale Pensaba que no estaba la Jynx Vale, vale, vale ¿Y la Nibia? Nada, Nibia se ha mirado Nada, esto es nuestro Esto es nuestro Y voy a meter el ping Por si acaso Y nada Nos iremos para atrás Y probablemente Vayamos a rushear El inhibidor este O el dragón Es el cuarto dragón Hay que hacer esto Y después Esto Primero Primero vamos a dragón Y después ya iremos al Al Inip ¿Ese va a ir yolo? What? The fuck Doble TP ¿O qué? Uno con ultimate Y el otro con TP Ahí en modo bot Vete de aquí Nah, no le doy Ni de coña ¿Sabes? O sea, no se puede Vale, eso se lo hace Entre la Jynx y la Ari fácil Y yo voy a ir para allí Buah, se os ha ido ¿Eh? Se os ha ido Que no veas ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? O sea The fuck Yo voy a vaquear Voy a vaquear Da igual Vaqueo Me voy a pillar Para un medallón Tal vez Medallón A ver ¿Qué tienen? Boli Tal El Graves No tiene prácticamente Nada Creo que un Randuin En este caso Estaría bien Pero es que Un medallón de Solari Para la Nivea A lo mejor También nos vendría bien Da igual Me voy a pillar Me voy a pillar El chaleco Por el simple hecho De que como Tiene bastante melees Aparte de Ignar Casi siempre va a saltar Con mega Por norma general ¿No? Así que la pasiva La pasiva y la activa De Randuin Me va a ir muy bien Para poder defender A mi Jynx Que es lo que tengo que hacer Vale 1, 2, 23 ¿Eh? 32, 18 Bueno, en verdad Esto está bastante ganado Al menos que hagamos Un throw En modo random Se debería de ganar Tenemos 4 dragones 2 Nashors El Nashor es el primero De minuto 20 Después del Ace Tese Fua, es que eso ha dado La partida Por muy bien que íbamos antes No estaba para nada ganado Y eso yo creo que Que ha dado la partida El primer Nashor De todos Vale, vamos a ir aquí Y después vamos al Devote ¿Quiere matar al Graves? No tiene nada de mana ¿Eh? Tampoco No tenía nada de mana Pero bueno, da igual Se pinan Ok ¿Se os va la olla o qué? Knock para 3 ¿Lo matáis o no? Ese tiene que morir ¿Eh? Vale, tiene el exhaust Tiene exhaust Vale, ese lo mato yo Es que si no, no lo matan A ese le he metido el Geal Es este para arriba Matar a este Matar a este Uy, lo que le he metido Un bocado en la cara No, si lo voy a salvar ¿Sabes? Al final con la tontería Nada, tira flash Ok Lo he salvado al final Con la tontería What the fuck Por 9 Graves Dice Pero que cojones Vaya flamers Chaval En serio You kidding me Forex Ahí ha Ha peleado La teamfight Esta Vamos a acabar Anda Vamos a acabar Que yo quiero Mi promoción Ha jugado bien El área Ha jugado bien Por mucho que diga Por mucho que diga Ha jugado bien No, no, no Que me mata Loco Acabar la puta Partida ¿Te acaba? GG GG Buena partida Si señor Ha estado bien Ha estado bien Yo Yo me quedo con la partida Sobre todo el early game El early game nuestro Ha sido Ha sido sumamente brutal Sin más O sea, ha sido muy muy bueno Y se ha notado También Se ha notado muchísimo Nuestro Nuestro early game Porque si os habéis fijado Hemos estado todo rato Contra ellos Y Y en vez de farmear Hemos estado Constantemente Constantemente Peleando Cosa que hemos sacado Mucha ventaja Pero también Después hemos hecho throw Por el mismo motivo Porque hemos empezado A pelear Igualmente Sacando esa ventaja Y ellos han recuperado Muchísimo De lo que De lo que habían perdido Anteriormente Pero igualmente Yo creo que está bien Ha sido una buena partida Lo único que arreglaría Es el throw Es los mini throws De ir todo rato solo Y tal Y eso sí que Sí que Se tendría que arreglar Por el simple hecho De que ahí Podríamos haber perdido Parte de la partida Pero íbamos demasiado Fedeados ya Aparte Me hemos hecho Muy buena teamfight De hecho me quedo Con la teamfight Del minuto 20 Ese Ese Más Nashor Simplemente Ha sido demasiado Para ellos Y poco más Espero que se haya gustado 29 asistencias No 30 Son 30 asistencias En esta partida Y nada Promoción para Diamante 4 A ver si Si os gusta A lo mejor subo La partida de promoción Aquí en En Youtube O a lo mejor La hago en En Twitch No lo sé Ya veré Ya veré que hago Espero que se haya gustado Si os gusta Que haga rankets Y que la suba Pues me podéis apoyar Con el típico like La verdad es que Aprecio muchísimo Los likes Y los comentarios Y todo Y nada gente Como siempre Me podéis ver después A la tarde en Twitch Y si no Pues otro día será Y nos vemos en la siguiente Voy a votar Con el típico like Comentario suscribirse Que es gratis Y nos vemos en este video Adiós